Existe un aceite de los más consumidos que crees es saludable y no lo es. Imagínate que en el pasado era utilizado para lubricar los motores de los carros. Lo que sucedió con este aceite es que fue modificada la semilla genéticamente para intentar bajar sus niveles de toxicidad. Estoy hablando del aceite de canola. No existe una planta llamada canola. El aceite de colza, que es la verdadera fuente de esas grasas, es tan tóxico que fue prohibido su comercialización para seres humanos en Norteamérica y en muchos otros países del mundo. En Canadá fue modificada genéticamente la colza y sencillamente bajaron de 45% de ácido erúsico, que es el tóxico, a 2, 3%, le cambiaron el nombre para poder comercializarlo y le nombraron canola, que es una celebración de Canadá hoy. Yo te invito, evita el consumo de los aceites vegetales, pero por encima de todo, evita el consumo de aceite de canola. Soy Eze Luis Doctor Salud, sígueme y aprendamos juntos.